Bueno, sin más, como te repetimos, es un honor tenerte con nosotros, poder entrevistarte, que nos des este espacio, para poder charlar con vos y conocerte primeramente cómo fue tus gestiones anteriores y cómo es la gestión actual. Así que te doy la palabra. Gracias Eric, gracias Luis. Bueno, ante todo, además de la presentación que hicieron, soy papá, tengo tres hijos, vivo en Capital Sarmiento hace muchos años, soy bastante nuevo en la política en realidad, hasta hace cuatro años atrás, yo ejercía como ingeniero, tengo 20 años de carrera de ingeniero en petróleo y gas, trabajé en YPF y bueno, tuve una historia larga, pero básicamente casi que estoy ingeniero en petróleo porque quería trabajar en YPF, era una compañía que se había hecho multinacional y llevaba la bandera argentina con calidad a todo el mundo y me gustó eso. Y lamentablemente cuando me decidí vender las acciones a Repsol, renuncié, me enojé bastante y después un tiempo en Pérez Compán y finalmente en Plus Petrol y terminé mi carrera como vicepresidente en Plus Petrol. Viví en Neuquén, en Malargo, en Mendoza y en África también. Y bueno, mi último cargo fue vicepresidente de negocios y de internacionales, digamos, tenía varios países a cargo, todos los que no tenían todavía producción, sino que estaban en una etapa incipiente de desarrollo, exploración, y sobre todo Vaca Muerta fue uno de los impulsores de Vaca Muerta desde el sector privado. Hicimos bastantes adquisiciones y los primeros proyectos de pozos horizontales, etc. Ya en el 2013, cuando volví de África y me hice cargo de la vicepresidencia, nos ocupamos mucho de, en ese momento, la ignota y desconocida Vaca Muerta, después, bueno, tuvo bastante más ruido y me ocupé de impulsarla bastante también como ministro de Energía. Y ahora estoy acá. Yo arranqué la política porque vi que había, a la Argentina llevaba un rumbo bastante complejo. Yo estuve el día que murió Chávez en Venezuela, tenía a Venezuela a cargo, entre otras cosas, en Plus Petrol, y vi esa decadencia y quise involucrarme para ayudar a resolver eso y no caer en eso. Yo, lamentablemente, no conseguí un candidato a intendente acá, que era mi objetivo principal de la financiera de la campaña, por muchas razones, pero básicamente porque, en general, a diferencia de lo que veo acá con ustedes ahora, hace cinco o seis años atrás pasaba mucho menos. Había poca gente con el coraje y las ganas de involucrarse, sobre todo gente joven, por ahí la gente mayor con ganas de involucrarse, lo quería hacer desde una segunda plana, porque no se quería embarrar, que lo ensucien, que le ensucien el nombre, y por ahí a la gente más joven le pasaba eso, más que el hecho de, digamos, que económicamente por ahí tenía temor dejar su profesión, o no dejarla, pero para dedicarse a una campaña y que, qué sé yo, acá en el capitalizamiento, por ejemplo, que el intendente le cierre el negocio, o lo vuelva loco, lo persiga y entonces perdía su fuente de ingreso. Así que había mucho temor. Algo que creo que está cambiando para bien, digamos. Y bueno, no conseguí candidato y un día decidí renunciar y meterme como candidato. Así que perdí esa primera elección. La verdad que pensé que iba a tener que volver a trabajar, digamos, de ingeniero en petróleo. Bueno, y me llamaron para trabajar en Vialidad. Yo no conocía a nadie de la política, no conocía absolutamente a nadie del PRO. El primero que conocí fue a Lucas, que está acá, que después me acompañó en Vialidad y me acompañó en Energía, pero no tenía ninguna relación con nadie. Yo no conocía a nadie del partido. Después lo conocí a Luis en algún momento, porque él estaba en la segunda y me contactó, porque se empiezan a hacer las conexiones. Pero realmente no tenía ningún vínculo antes, ninguna rosca, nada. Había una falencia. En ese momento, juntos por el cambio, no tenía candidatos en todos lados, obviamente. Y nada, me metí. La verdad que no es que tuve un apoyo partidario ni nada, como le pasó a la mayoría, porque estaban todos los esfuerzos en lo nacional y también en la provincia. Así que cada uno tenía que hacer la suya. Y bueno, perdí por muy pocos votos. Por ahí se los cuento, porque si ustedes están iniciando una aventura electoral o quieren candidatearse, etcétera, yo creo que con mucha voluntad y garra, perseverancia y sobre todo vínculo con la gente directo, se puede hacer perfectamente. Perdí por esos 200 votos. Finalmente conocí a alguna gente durante la campaña. me invitaron a trabajar en Vialidad por mi historia profesional, de un ingeniero que hiciera ingeniería, obras, etcétera, y que conociera el manejo de grandes organizaciones. Piense que Vialidad es la organización nacional más grande del país en el sentido de extensión territorial. Está en las 24 provincias. Aerolíneas argentinas no están en todos lados. Llega a todos lados, pero no tiene oficina en todos lados. Nosotros estamos desde la Corlea, estamos bien nosotros. Me quedó muy nosotros. Vialidad. Desde el límite con Chile en la puna catamarqueña o jujeña, hasta la punta del Golfo San Julián en la Patagonia, o en la Pampa Húmeda, o en la Mesopotamia, en el medio de la selva. Es decir, está absolutamente en todos lados. O sea, como extensión territorial, como presupuesto, es el presupuesto más grande nacional, digamos, de un órgano autárquico, que no sea que reparta planes, básicamente. O sea, no el ANSES que hace, que ejecuta. Autónomo es el más grande. Así que me dijeron, bueno, alguien con organización. Me gustó el desafío, entré. Y bueno, después de un día para el otro, me pidieron que me hiciera cargo del Ministerio. Y estuve un tiempo. Después renuncié. En algunas cosas no lograba. Así como sí había podido en Vialidad todo lo que nos proponíamos en el equipo y planteamos ir para adelante lo que habíamos podido hacer, sea la lucha contra la corrupción, la transparencia entre el organismo, instalación de valores, las obras, la planificación, el orden que se había logrado, lo había podido hacer. En Energía, lamentablemente, un par de cosas no pude. Había muchos obstáculos internos o gente que no quería que se hicieran. Entonces, para estar ahí calentando una silla, preferíme a mi casa, que es lo que fue que hice. Y bueno, ahí lo maduré con la almohada y volví a ser candidato. Y gané bastante bien. Gané la PASO y ganamos la Nacional también. Y no solo gané yo acá en Sarmiento, sino que ganó también María Eugenio y ganó Macri. Algo raro, porque es un pueblo peronista 100%, de tradición peronista desde que se fundó el pueblo, que se separó de Arrecifes. De hecho, se separó el partido Bartolomé Mitre con Arrecifes como cabecera porque los votos peronistas de acá les complicaban la elección a Arrecifes, que era más radical. Así que, y alende que era el gobernador en esa época, aceptó, digamos, el pedido de división y dividió el partido. Por eso es un partido relativamente nuevo, el 69. El pueblo tiene más de 100 años, pero como autónomo, como partido, es bastante nuevo. Así que siempre gobernó básicamente una dinastía y ganamos muy bien la elección. Y ahora estamos trabajando bastante bien con el municipio. Si les parece, le hago una muy breve introducción y dejo para que me vayan preguntando, vos, Eric, vayan haciendo un debate. Prefiero que ustedes me vayan preguntando cosas que les inquieta que contarles del municipio cosas que por ahí los aburren o les interesan. En primer lugar, lo que les puedo decir es que es enorme la cantidad de plata que fluye de los ciudadanos al Estado y que tenía como hipótesis, y hoy te lo puedo confirmar como un teorema confirmado, por lo menos en mi caso, de que es mucho lo que fluye y que con el solo hecho de administrarlo a un nivel municipal, y me imagino que provincial también, que es muy distinto a lo nacional, si quieren después les cuento por qué, pero creo que es una de las razones por las cuales la gestión se nos complicó, porque no es lo mismo gestionar una provincia o un municipio que es bastante una organización que da servicios, vos piensas que una provincia tiene que dar servicios de educación, de salud, de justicia, de seguridad, o sea, da servicios, hace obras. La Nación prácticamente no hace nada de eso, es todo mucho más política, convicciones, tiene fuerzas armadas, seguridad general, pero no tiene escuelas, las universidades son autónomas, tampoco las administra, salvo bien nacional y algún organismo más, del resto es todo mucho más planificar que hacer, hacer leyes y hacer que se cumplan básicamente. La justicia federal existe, pero es pequeña respecto de las justicias provinciales. En cambio, un municipio, una provincia, es mucho más gestión y la plata que fluye es enorme. Entonces, primera conclusión, se fluye un montón y administrando la bien se puede hacer un montón de cosas que no se hacían o no se hacen. Nosotros en plena pandemia nunca nos detuvimos, hicimos una transformación enorme en todo lo que es medio ambiente, con recolecciones diferenciadas de residuos, reciclados, lanzamos un sistema nuevo de pavimentación que llamamos Ecopab, aprovechando unos polímeros y una escoria acá de los altos hornos de San Nicolás, que nos queda cerca, diseñamos un método para poder convertir la calle de tierra en algo transitable y que dura mucho y que está muy bueno. Arrancamos las clases con todas las aulas con aire acondicionado, para que sea una idea, nos propusimos, asumimos en diciembre y una propuesta dentro del eje Ciudad Educadora fue que todas las aulas de Capitán Sarmiento arrancaran con aire acondicionado, frío-calor. Si no tenían calor, si no tenían calefactor, dio calor y si no frío. Y así fue, arrancamos el primero de marzo, cuando arrancaban las clases, o el 3 de marzo, no recuerdo qué fue, colocamos 35 aires, más algunos que ya había, que habían colocado las compiladoras, todas las aulas de Capitán Sarmiento con aire, pintamos tres escuelas, iniciamos un centro de atención temprano, una obra nuevo, abrimos una avenida que ya inauguramos, hicimos dos centros de salud, inauguramos un centro odontológico, todo eso administrando bien la plata. ¿Y qué significa administrar bien la plata? Primero, eliminar toda la parafrenadía política, cargos políticos, director de esto, director del otro, secretario, no sé cuánto, reducirlo a una estructura normal que necesitas para administrar un municipio como este. Segundo, eliminar todos los contratos truchos que hay, contratos con una cooperativa de no sé dónde, de Salta, que no hacía nada, cobraba y no hacía nada, con uno que hacía recolección diferencial, ha sido que no existía, era mentira, teníamos uno que había puesto un simulador y hacían un ensayo para, si ibas a sacar el carnet de conducir, tenías que ir a un simulador, que era una mentira también, no existía, y así con un montón de cosas, alquileres, que se llaman alquileres por todos lados. Entonces el primer paso fue reducir todo eso, el segundo paso fue hacer que la gente labure lo que tenía que laburar, es decir, que tuvieran las herramientas, vestimenta, el combustible, todo para poder laburar, empezamos a hacer eso, otra cosa que hicimos, de los 400 kilómetros de camino rural, ya llevamos 200 reparados a nuevo, no se podían transitar algunos, y que se dieran los servicios, segundo, nos animamos a hacer una transformación fiscal, reducimos 98 de las 130 tasas que tenía el municipio, o sea, eliminamos 98 tasas, entre ellos derecho a construcción, publicidad en la vía pública, si un barco quería sacar una mesa afuera, tenía que pagar, ya no paga más, lo tiene que hacer con las normas, para que la gente pueda circular, que estéticamente esté bien, pero no paga, nos animamos a hacer eso, y con la esperanza que ya la gente, viendo los resultados, empezara a pagar, ya veíamos que estaban empezando a pagar más, las tasas normales, y bueno, y fue muy efectivo, porque hoy tenemos una recaudación, por arriba del 85%, teníamos en promedio global, de todas las tasas, que quedaron, y antes estábamos en el 50, 45, entre el 45 y el 50, que terminamos, a pesar del COVID, teniendo una recaudación propia, bastante buena, o superior a la que teníamos, a la que teníamos antes, es decir que, entre la eliminación, de todo el gasto político, que incluía, cargos políticos, más contratos políticos, la reforma fiscal, para reducir impuestos, reducir tasas, alentando a la gente, que pague más, y dando los servicios, la gente se animó, y hoy estamos funcionando, la verdad que muy contentos, mañana estoy inaugurando, la farmacia, en el hospital, el hospital es municipal, la provincia de Buenos Aires, tiene un sistema mixto, donde en algunos lugares, los hospitales, lo que son hospitales públicos, son cabeceras, son provinciales, es decir, lo administra la provincia, paga los suelos de la provincia, pero la mayoría son municipales, por lo cual, es el municipio que tiene, hospital municipal, tiene un plus en la coparticipación, que no alcanza para administrar el municipio, el hospital, pero le permiten facturar, cosa que pocos municipios hacen, eso empezamos a hacerlo también, pasamos una facturación mínima del hospital, este mes que pasó, casi, casi, llegamos al 40% del total de los gastos, recuperados facturándole, ¿a quién? A las obras sociales, antes, camioneros se las llevaba arriba, tiene un montón de afiliados acá, a los afiliados se les descontaba, pero cuando iban al hospital, nadie le cobraba nada, o sea, el hospital no le facturaba a la obra social, una cosa de loco, que nosotros lo estamos haciendo, a camioneros, a tía, a ioma, o a OSD, y mañana, como les decía, estamos inaugurando una farmacia, la habilitamos, al habilitar la farmacia, como farmacia, nos permite, digamos, aprobados los planos por la provincia, etcétera, y con una farmacéutica, nos permite comprar directo a los laboratorios, entonces, al sacar los intermediarios, estimamos una reducción de costo, en realidad, estimamos, ya tenemos un mes, funcionando en los papeles, pero no físicamente, con lo cual, ya estamos comprando, como farmacia habilitada, y estamos ahorrando, más o menos, entre un 20 y un 40%, depende del medicamento, el valor del costo, y además, nos permite, manejar, digamos, este, mejor el sistema, así que, mañana estamos inaugurando, por ejemplo, una farmacia nueva, y todo eso que estamos haciendo, recursos municipales, una cosa que van a, escuchar de muchos intendentes, estoy gestionando, que es gestionar, y de pedirle de rodillas, plata al gobernador, o al presidente, para que le manden, por el plan A, al plan B, al plan C, cosa que igual hacemos, obviamente, porque si conseguimos algo adicional, mejor, pero si se administra bien, los recursos son suficientes para hacer todo, por lo menos, un pueblo de este tamaño, como Capitán Sarmiento, así que, bueno, hice un poquito una introducción general, este, de cómo estamos laburando, obviamente, todo focalizado al bienestar de los vecinos, con participación comunitaria, y con seis ejes de gestión, ciudad educadora, ciudad saludable, y verde, ciudad, ciudad viva, que tenga movimiento, que haya actividad cultural, y deportiva, ciudad oportunidades, donde, intentamos de que acá, haya muchos emprendedores, microemprendimientos, emprendimientos grandes, fábricas, que la gente pueda conseguir, laburo dignamente, y se invierta, de hecho, hoy empezamos a entregar, microcréditos, con el ahorro que estamos haciendo, estamos entregando microcréditos, 50 microcréditos, participaron 12 rubros, y, o sea, ponerle, no sé, uno que quería, ampliar su lavadero, y comprar una secadora especial, para el lavadero, otro, un albanil, que quería comprar una máquina mejor de mezcladora, otro, que tiene una pizzería, quería poner una, ampliarse, hacer tortas, y necesitaba un horno especial, otro, que quería arrancar con una peluquería, otro, que estaba arrancando con una crianza de ovejas, en el campo, tecnificada, con el alambre eléctrico, etcétera, hicieron un montón de, poca plata para nosotros, con una tasa de interés, la misma que no va el plazo fijo del Banco Nación, a pagar, y la vamos a seguir, pero, digamos, eso a nivel más micro, a nivel más grande, cuando me tocó defender la fábrica con el COVID, que nos querían, vino la cámpora, y nos quería cerrar la fábrica, porque ya que los trabajadores iban a morir todos, quedando una farsa, me puse primero, y lo saqué cagando, y vino el ministerio, y todo, hablé con el gobernador, le mandé misiles, lo que fuera, pero la fábrica siguió trabajando, así que desde lo más grande, donde trabajan 1.200 personas, cuidar ese trabajo, estimular que vengan más así, y darle hasta al microemprendedor, que está queriendo arrancar oportunidades. Ese es el quinto eje de trabajo, y luego el último, ciudad amigable, que es una, ciudad segura y ciudad amigable, que es una ciudad, obviamente segura, lo dice todo, y ciudad amigable, que es una ciudad donde se pueda convivir, y buena relación entre los vecinos, la gente, sea amable, que no haya crispación social, que en realidad, que los pueblos en general son así, pero lamentablemente, vivimos en un país crispado, una provincia compleja, donde todas esas agitaciones, terminan impactando, y lamentablemente, afectan la convivencia, entonces todo lo que podemos hacer, para nosotros ser muy amigables, y que en vez del cliente, siempre tenga razón, el vecino siempre tenga razón, desde los que están al frente, recibiendo al vecino, hasta la policía, hasta que es comunal, hasta que está arriba de una motoniveladora, y que tiene que pedirle que corra en el auto, para arreglar la calle, hacemos curso de atención al cliente, o al vecino, y estamos haciendo algunas cositas, para que la gente sienta esto de la ciudad amigable, pero por ahí es una transformación cultural, que lleva tiempo, pero es el eje, es uno de los ejes, así que, bueno, le hice un paneo general, pero ahora, como le dije recién, abierto a preguntas. Perfecto, perfecto Javi, muchas gracias por la introducción, bueno, les recordamos a todos, que pueden ir haciendo las preguntas, por el chat, o pueden levantar la mano, la primera pregunta, que acá veo, en realidad está, más que nada, sobre la densidad de población, creo, que es en Capitán Sarmiento, dice, ¿cuánta población urbana y rural hay? están preguntando, tenemos unos 20.000 habitantes urbanos, y depende cómo contabilicemos la rural, entre 200 y 600, porque hay un pueblito chiquito, que son 400 habitantes, que es muy rural, porque básicamente hay galpones de pollo, de cerdo, etcétera, y viven bastante esparcidos, ahí hay más o menos 400 habitantes, y después hay 200 de campo, y 20.000, y 19.000, 19.000 y pico, en la planta urbana. Muy bien, acá me preguntaron, ¿fábrica de qué rubro? No sé, creo que estábamos hablando de la fábrica, la cual tuviste problemas con los sindicatos, por así decirlo. Tuvimos, sí, acá hay una fábrica de Granja Tres Arroyos, la empresa que hace aviar de pollo, tienen acá, una planta exportadora, exporta a 60 países, y hacen la faena de unos 250.000 pollos por día, y la aprovechan desde el pollo en sí, hasta la pluma, hacen todos los nuggets de Latinoamérica, de McDonald's, y de Burger King, la mayoría, venden, venden, venden pollo, caldos para Alemania, garras para China, el pollo para Arabia Saudita chiquitito, el pollo kosher, el pollo, los árabes, vienen los árabes a matar los musulmanes, se exporta a todos lados, de hecho, cuando yo vivía en África, compraba pollo, vivía en Angola, compraba pollo de acá, de Capitán Sarmiento, Granja Tres Arroyos, y ahí trabajan adentro de la fábrica, unas 1.200 personas, en tres turnos, más todo el mantenimiento, y toda la administración, etcétera, y afuera, estimamos, porque no tenemos un número exacto, unas 1.000, porque obviamente que hay galpones de pollo, de emponedoras, los que van a cargar pollo, camiones, que llevan, distribuyen, está la aduana, hay una aduana seca acá, un tipo puerto seco, se carga en el contenedor derecho, se presinta, y se va hasta el puerto del Zárate, y sale, depende, hay dos o tres puertos por los que sale, esa es una importante, después hay una fábrica de semen, de genética, el Ciale, que exporta también como a 50 países, y es uno de los dos más importantes de la Argentina, genética boina, hace esta acción y venta de semen, de semen de toros, digamos, de distintas razas, etcétera, a toda la área argentina, pero como el IGE exporta, están asociados con unos australianos, 50 países, y después hay mucha logística, hay dos empresas logísticas grandes que le trabajan para Siderar, Siderca, Loma Negra, que son camiones que mueven cosas que no salen de acá, o sea, sale el camión de acá, va a carga en San Nicolás, y lleva a Chubut, o lleva al tubo de Cero sin costura a Neuquén, y después está toda la logística, y después está el campo, obviamente, eso es un poco para que sea una idea, y después hay fábricas chiquitas de ginerías, hay talleres de costura, donde se hace mucho gine, de distinto tipo, y algo de ropa que no sea gine, poco, pero algo se hace, pero principalmente gine, de todo tipo, y las marcas que se les ocurra, ustedes ni saben, porque Goziuco, cosen un taller acá, le mandan la tela, o cortada, acá le hacen todo, y se le ponen la etiqueta y se lo entregan, antes había más, eso durante un tiempo perdió mucha fuerza, y ahora se está manteniendo y estabilizado, y ahora hay unas 300, 400 personas empleadas en la ginería, digamos, pero son varios talleres de 10 personas, 20 personas, 5 personas, 30 personas, creo que es el más grande, muchos que hacen, tienen 10 personas en un taller, hacen lo principal, y 2 o 3 mujeres que en sus casas hacen una parte, entonces le llevan con una camioneta, delantero, 400 gine, se lo entregan, el otro día van y lo buscan, como si fuera una fábrica en la ciudad, donde las distintas etapas de la fábrica están en las casas de la gente, eso funciona bastante bien, de hecho mi suegra hacía eso, cosía así. a mi abuela, me hace acordar mucho a mi abuela que hace costuras también, bueno, bastante grande y amplio lo que sería la industria allá en Capitán Sarmiento, por lo menos lo que es textil y creo que yo que es cría de ganado, por así decirlo, por lo que sería la venta de todo lo que es semenetor y esas cosas para allá en Capitán Sarmiento, todo lo que es exportación. Sí, ahí es lo que se vende es tecnología, básicamente es genética, no hay mucha ganadería acá, hay algunas que dan mucho más agricultura, hay mucha siembra, la agricultura se produce un montón, que también mueve bastante porque la agricultura, la gente lo sabe poco, pero con el petróleo pensás que es así nomás, pero hay mucha tecnología, siembra variable, tecnología de fertilización, debe haber unas 500 personas que se dedican a sembrar, cultivar y reparar máquinas, diseñar máquinas, muchos sistemas, computadoras y una cosa que están haciendo, que nosotros lo estamos impulsando, que es profesionales que trabajen online, ya tenemos una periodista de Infobae que trabaja desde acá, full, full time, o sea, vive acá y hace toda la nota o la lee como si tuviera en buenos redes y está acá, por ejemplo, tenemos varios médicos que están viviendo acá y trabajan en el hospital austral o en alemán y van dos veces por semana y el resto de los días acá o por la zona, gente que hace software, están haciendo, hay dos o tres que hacen software, se vinieron a vivir acá y trabajan desde acá, una persona que hace publicidad, lo que yo me acuerdo, pero están empezando a venir, dos que hacen contabilidad, llevan cuenta de cualquier lado y las llevan desde acá, que incipientemente había arrancado, el año pasado yo estimulé bastante, a mis amigos, a los que conocía, y se empezó a animar más y ahora con la pandemia es como que se aceleró el proceso, así que eso lo estamos estimulando, pensá que estamos a 150 kilómetros de Buenos Aires a 170 a Rosario, en un cordón verde, mucho para hacer, para divertirse, para pasarla bien, para hacer deporte, al aire libre, los chicos van a la escuela en bicicleta, es seguro, yo no vivo en un country, nada, acá vivo en una calle común, digamos, del pueblo, cuando conocí a mi mujer acá, esto era de tierra, en la calle, y hay muy poco delito, digamos, muy poquito nada, prácticamente, si tenemos un hurto de una bicicleta cada 15 días, ya me pongo nervioso, o por ahí una motito que la devuelve, la encontramos, hay violencia familiar, sí, drogas, sí, grandes problemas, pero esos problemas, bueno, creo que están en toda la sociedad, y es un desafío que tenemos hoy. Perfecto, acá hay una pregunta de Evans, que está diciendo, que está preguntando algo del principio de tu gestión, puede que te hayan hecho paro por tres meses cuando empezaste las reformas, o sea, me imagino que está hablando de sindicatos o la cámpora, no sé bien. Mira, tuvimos, principalmente Ate, nos quiso bombardear un poco, por suerte nos dieron un mes como para arrancar, y ese primer mes ya con el solo hecho de ir a ver a todos los empleados municipales, tratar de estar encima, leímos ropa, hicimos un pequeño aumento de sueldo, regimos, leímos herramientas, sacamos toda la corruptera, los jefes truchos que tenían, etcétera, como que tuvimos buen impacto, hubo buena sintonía, entonces vino Ate, nos quiso quemar goma todo, y la misma empleada lo echaron, quedaron pagando, no le vamos a separar al intendente, que tenemos que arrancar, vamos a ver cómo funciona, y después no tuvieron más espacio para hacer nada, porque la verdad que no pudieron, en realidad nos volvieron locos, está bien, es otro nivel de complejidad, es otro nivel de gente, si uno sacara Ciudad de Buenos Aires y por ahí el Distrito de Buenos Aires que está en el Gran Buenos Aires, en realidad está en General Paz, y se quedara con Vialía con todas las delegaciones del interior, hubiese sido como acá, y esa es la realidad también, pero la complejidad sindical, por lo menos en Vialía, grandemente estaba en la sede capital y de Buenos Aires, digamos, lo que atendía el conurbano, si quieres, en el resto no, y era más parecido a lo que nos pasó acá, que la verdad que, digamos, hubo apoyo al principio, cuando vi que la cosa funcionaba, por supuesto, reclaman sus cosas, piden lo que les parece que tiene que mejorar, pero tenemos buen diálogo, buen diálogo, sin problema. Hay tres sindicatos, está el sindicato municipal, que es el que tiene mayoría, más votos en la mesa de paritarias, decía que con el voto de ellos más el nuestro, en mesa paritaria ya aprobamos cualquier decisión, y ese es puramente local, vecinalista, digamos, no se mete en la política nacional, tiene su, no es que no, desde arriba lo hacen meter, pero la gente que está acá no se quiere meter, entonces lo hace bien local. Y después está ATE, que saben lo que es ATE, y es el que lo quiso armar quilombo, y no pudo, y después está UPCN, que UPCN también es nacional, en general UPCN se puede hablar, en realidad la verdad que nos llevamos bastante bien, resolvimos muchos problemas con ellos, y como ya pidieron referencia mía de ATE, de UPCN en realidad a nivel nacional, y eran buenas referencias, entramos en buen diálogo, estamos bien también, así que no tuvimos mucho conflicto y esperemos que no tenerlo tampoco. Gracias.